Cuéntame al oído, un extraño muy bajito ¿Por qué tiene tanta luz este día tan sombrío? Cuéntame al oído, si se entregó eso que he dicho O sin frases disfrazadas, esperando solo opinión Cuéntame, cuéntame El cielo gozado, le tuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo El cielo gozado, le tuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo Cuéntame al oído, ¿a qué sabes ese momento? ¿Dónde quedan hoy los días en que aquello vio suyo? Cuéntame al oído, ¿dónde duermen no hay tus miedos? Si aún guardan sus caricias en la caja de recuerdos Cuéntame, cuéntame El cielo gozado, le tuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo El cielo gozado, le tuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo El cielo gozado, le tuvo el tiempo en el tiempo El cielo gozado, le tuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo El cielo gozado, le tuvo el tiempo en el beso